Estoy aquí, vivo, en el vehículo, todos están listos para correr, y estoy listo para correr. ¡Vamos! Cambio a ojos. Las gafas inteligentes de Meta ahora pueden hacer llamadas, reproducir música, hacer fotos y transmitir vídeos en vivo en las historias de Instagram desde la cara de los usuarios, según anunció hoy el director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg. Las cámaras son mucho mejor, así que las imágenes y los vídeos que capturas son mucho claros, las autos son mucho mejor, así que cuando escuchas música o podcasts o tomas calles, eso es mucho mejor, son ligeros, son más confortables y hay mucho más estilos también. El nuevo modelo que Meta acaba de anunciar se llama Ray-Ban Meta Smart Glasses. Se pueden reservar por adelantado y estarán a la venta el 17 de octubre en Estados Unidos con un precio inicial de $299 dólares. En la conferencia anual de Meta Connect, que se celebra en el campus de Menlo Park, en Palo Alto, California, Zuckerberg también dijo que los usuarios podrán compartir las fotos que se tomen mediante un comando de voz y elegir dónde se envían, por ejemplo, mensajes de texto Messenger y WhatsApp. ¡Aplausos!